Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Espegel, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo del tutorial de SiteGround en el que vamos a ver cómo migrar un sitio web realizado con WordPress en SiteGround. A lo mejor tenéis un sitio web con otra empresa diferente y queréis pasar vuestra página web a SiteGround, al hosting de SiteGround. Pues esto es muy sencillo, simplemente vamos a tener que seguir unos pasos que nos va a indicar SiteGround y no vamos a tardar nada. Así que vamos a verlo. Para migrar un sitio web de WordPress a SiteGround nos vamos a ir a la web de SiteGround que tenéis el enlace en la descripción de este vídeo y vamos a iniciar sesión desde este botón de aquí arriba a la derecha. Introducimos nuestro usuario y nuestra contraseña y hacemos clic en Login. Ya estamos en nuestra cuenta de SiteGround, como veis aquí arriba nos aparece un menú y vamos a ir a Sitios Web. Aquí nos aparecen los sitios webs que tenemos alojados en SiteGround, pero nosotros lo que queremos es migrar un nuevo sitio. Entonces vamos a hacer clic en este botón naranja que pone Nuevo sitio web y nos va a dar tres opciones. Comprar un nuevo dominio. En el caso de que ya tuviésemos un dominio existente vamos a poder apuntarlo hacia SiteGround o también vamos a tener la opción de crear un dominio temporal. Esta opción es gratuita, es un dominio gratuito que vamos a tener durante 48 horas y que SiteGround nos va a dar para poder hacer la migración, para que veamos cómo queda y si está correcto poder comprar un dominio ya permanente. Yo voy a seleccionar esta opción de dominio temporal porque así también veis en qué consiste, así que hacemos clic en Seleccionar. Me ha creado este dominio temporal, bueno, es un dominio feo pero es gratis para que lo pruebe y ya está. Así que hago clic en Continuar. Bien, nos da la opción de crear un nuevo sitio web en el caso de que lo estuviésemos creando de cero pero nosotros queremos migrarlo. Entonces tenemos esta opción que es Migrar sitio web y nos dice que es para transferir un proyecto existente. En mi caso yo tengo este dominio de tuestudio de arquitectura.es que a lo mejor habéis visto en alguno de mis vídeos que es un dominio que compré en directo para explicar cómo comprar un dominio en SiteGround, cómo apuntarlo y cómo ponerlo en SiteGround. Y lo que voy a hacer es migrar esta página web que tengo hecha con WordPress de tuestudio de arquitectura.es a esta nueva dirección que me ha dado WordPress que es fernandoe10.sg-host.com. Perfecto, entonces hago clic en seleccionar en Migrar sitio web y tengo dos opciones. Una opción gratuita, esta migración súper rápida y automática de WordPress es gratuita y es muy fácil. O también tenemos una u otra segunda opción que nos van a hacer la migración. El equipo de SiteGround ya cuesta 24 euros masiva, entonces nosotros vamos a elegir esta que es gratuita. Ya está seleccionada, hacemos clic en continuar, nos dice si queremos comprar el plugin SG Site Scanner. Bueno, al fin y al cabo SiteGround es una empresa, quiere ganar dinero, pero nosotros no lo queremos. Así que hacemos clic en terminar, nos dice que se está creando nuestro sitio web. Esto va a tardar unos segundos, nos avisa que puede tardar hasta dos minutos, así que esperamos. Ya se nos ha creado el sitio web, nos aparece aquí este check verde y nos dice todo listo. Y ahora nos dice que hay que seguir unos pasos. En primer lugar, descargar el plugin de SiteGround Migrator. En segundo lugar, obtener el token de migración. Y en tercer lugar, ya podremos acceder a nuestro SiteTools y acceder al panel de control de nuestra página. Entonces vamos a empezar. En primer lugar, vamos a descargarnos el plugin de SiteGround Migrator. Aquí veis que se nos ha descargado el plugin, entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos al panel de administración de esta web, de tuestudiodarquitectura.es. Accedemos al panel de administración y ahora lo que vamos a hacer es instalar este plugin de SiteGround Migrator que se nos acaba de descargar. Así que nos vamos a plugin. Hacemos clic en añadir nuevo, hacemos clic en subir plugin, lo arrastra hasta este seleccionador y hacemos clic en instalar ahora. Vamos a hacer clic en activar plugin y ya tendríamos nuestro plugin de SiteGround Migrator. Como veis, le podéis ver aquí entre los plugins y aquí en el menú. También nos aparece aquí abajo. Entonces vamos a seleccionar el plugin y nos pide un token de migración. También aparece marcada la casilla de que se va a enviar una notificación vía email cuando la migración haya terminado. Y el token de migración, si recordáis, vamos a volver a SiteGround. Es este código que nos aparece aquí. Entonces lo copiamos, volvemos a la página que queremos migrar. En el plugin añadimos el token que nos ha dado SiteGround. Hacemos clic en inicia la migración y nos dice que el dominio del sitio web ha sido cambiado a fernandoe10.sg-host.com. Así que hacemos clic en continúa y la migración nos dice que ha comenzado y hay que esperar unos segundos que no va a tardar más de dos minutos hasta que se lleve a cabo. Ya ha terminado, nos avisa aquí de que la migración ha sido completada con éxito. Nos dice que ha sido migrado y nos dice que hemos creado una URL provisional válida durante 48 horas para que revisemos nuestro sitio web en su nueva localización. Y nos dice que si está a nuestro gusto podemos apuntar nuestro dominio a los servidores de SiteGround. Bien, desde este botón de ir al sitio podríamos chequear el sitio web en su nueva ubicación. Y luego nos indica aquí que tendríamos que actualizar los DNS de SiteGround. En nuestro caso hemos elegido un dominio temporal, este dominio feo que nos ha dado SiteGround de manera gratuita para hacer este vídeo. Entonces no lo vamos a comprar, pero en el caso de que vosotros hayáis elegido la opción de comprar un dominio, por ejemplo, pues aquí en chequea tu sitio web haríais clic en ir al sitio. Vale, en este caso todavía el sitio no es seguro, por eso nos salta este aviso de que la conexión no es privada. Da igual, vamos a acceder para que lo veáis. Y como veis ahora, esta página web hecha en WordPress, que antes estaba en tu estudio de arquitectura.es, ha pasado a fernandoe10.sg-host.com Bien, nos dice que el sitio no es seguro. No voy a explicar aquí en este vídeo cómo hacer un sitio seguro en SiteGround, porque ya grabé un vídeo en su día, entonces os le dejo aquí arriba y podríais acceder a él. Vamos a volver de nuevo a SiteGround y como ya os digo, nos deja 48 horas para poder revisar el sitio web en la nueva ubicación. Y en el caso de que nos guste, queramos quedarnos con él, pues nos dice que tendríamos que apuntar el sitio web a los DNS de SiteGround. Y así de sencillo es. Aquí vamos a dejar este vídeo, aunque no lo he contado en este vídeo, el plugin de SiteGround Migrator, nosotros lo hemos descargado desde la web de SiteGround porque queríamos migrar la página desde cero. Pero imaginaos que vosotros tenéis una página web ya creada y queréis migrar un WordPress de otra página web diferente. Pues simplemente tendríais que ir a la opción de plugins de vuestro WordPress, descargar el plugin SiteGround Migrator, lo activáis y hacéis los mismos pasos. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal porque así me ayudáis a seguir creando contenido. Activad la campanita de las notificaciones, dejadme un me gusta y cualquier duda o sugerencia que tengáis, me lo dejáis en los comentarios y ahí os leo y os respondo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.